El lapidario comentario de Karina y Avicoli sobre The Gran Hermano, Maleducado, es un El exitoso reality de Telefe sigue generando polémica, aliados, partidarios que sienten más afinidad por unos que por otros, y alcanzando altas mediciones de rating. Y es por ser el programa más visto de la televisión argentina que marca agenda de los medios, sobre todo de aquellos que a espectáculos refieren. Y fue en intrusos que, en uno de los bloques que resumen lo sucedido la últimas horas, los panelistas debatieron sobre la última placa de nominación donde, lejos de ser objetivos, expusieron su punto de vista sobre los últimos hermanitos que estuvieron en placa. Teniendo en cuenta que Camila, Agustín y Tiago fueron los tres participantes que corrían riesgo de quedar expulsados de la casa en la gala del domingo 15 de enero. Fue la periodista Karina Yavicoli la primera en tomar partido, y, al mismo tiempo, manifestar su poco empatía con uno de ellos. Yo quiero que se vaya Tiago. Porque al principio me caía bien, me había conmovido su historia pero ahora lo siento como que es un bueno para nada. Se va acomodando y es más vivo de lo que parece. No sé si es mal educado o mal aprendido. De alfa pueden decir lo que quieran pero es lo que es, comenzó la panelista que recientemente se incorporó al ciclo de América. Y así como a Karina ya no la conmueve la historia de vida del joven cartonero, quien su paso por el reality vino a cumplirle un sueño y la posibilidad de cambiar su estilo de vida y posición económica. Otro de los flamantes columnistas de intrusos tampoco quería que siga el muchacho que coqueteó con Daniela dentro del formato. A mí me parece muy mal educado tener sexo en cualquier lugar y no me vengan eso de que no tuvo las mismas herramientas porque es estigmatizarte. Además no es un reality en el que gana el más pobre. Tiene que ver con cómo se comportan, remató Pampito dejando en claro que Medina era su candidato para que abandone la casa.